El presupuesto del gobierno de la República para publicidad este año es cero. Ninguna Secretaría de Estado tiene publicidad. ¿Qué es el presupuesto para publicidad este año? Ninguna. Cero. Entonces no podemos esperar nada así. Lo que hemos pedido hablando es que equipemos gente para que puedan dar a conocer el Plan de Nación. Y el sistema educativo está dispuesto a hacerlo. Que está coordinado a través de la mesa de educación, el Ciudadano Cano Pineda, que ya empezó a trabajar en eso. En la última reunión usted no conoció ese planteamiento, ya ya lo lo hizo. Pero la idea es que capacitemos estudiantes de pedagogía y aún estudiantes de otras carreras, y que ellos vayan a cada gremio y a cada agrupación a dar a conocer el Plan de Nación. Y que esto se difunda porque esto es cultural. Estamos transformando la cultura de unismo. Estamos alejando el paternalismo estatal y estamos encontrando a una descentralización con la participación ciudadana. A una regionalización, a una desconcentración, a una municipalización. Estamos actuando de otra forma. Y esto es una ley que hay que hacer. Nosotros no somos gobierno, nosotros somos sociedad civil. Aquí hay cuatro técnicos, aquí hay comisionados. Sí, el gobierno no para, pero mi responsabilidad es con la participación ciudadana. Entonces nosotros tenemos que hacer valer la participación ciudadana. Y si no hay recursos económicos para presupuestos, pues van a hacer equipos y estrategias que tenemos que usar. Y ese es el otro punto, lo que decía aquí, creo que fue de gran lugar. Que las mesas, haciendo su trabajo, van a conocer el plan. Para que tengan ustedes la mesa de seguridad, va a tener sus 20 mesas de seguridad de cada uno de los municipios, en una reunión mañana con el ministro de seguridad. A la reunión de los municipios, ellos están haciendo ya ese trabajo. Y ya se conocen en la mesa de seguridad en los 20 municipios. Entonces si todos lo hacemos, es un trabajo que la miran nunca. Al final toda la sociedad va a darse a conocer. Ingeniero, ¿lo lo haces? Yo, para siempre enmarcarme en el repaso de las expectativas, encontré un documento que se nos dio, gracias, que se nos dio al inicio de este proceso de las mesas. Y ahí se establecían algunas metas específicas. Me gustaría repasarlo así rápidamente, porque una de las interrogantes que hacían, no es, si bien es cierto, algunas mesas van más adelante, otros están un poco más atrás, a no tener una meta específica, como que nos observemos un poco. Nos tenemos que poner la tarea para dar recibimiento. Entonces se lo llevo así rapidito, porque se hablaba de una formulación de visión, visión negativa y valores de cada meso. Se hablaba de otro programa de actividades que se iba a presentar con una cobertura hasta el 20 de mayo del 2013. Se hablaba de nombramiento de un miembro de cada mesa que integre la comisión intermesa, diagnósticos de la región respecto al tema de cada mesa. Incluso había fechas para presentar el plan de trabajo, era el 3 de diciembre. Algunas fechas se han corrido, porque estamos claros de que la formación de mesa, pues, estuvo su inconveniente al inicio. Pero el propósito de mencionar esto es que lo pudiéramos actualizar y usarlo como guía para nosotros, pues, darle seguimiento y rendirle cuentas al señor comisionado de cómo van los avances de cada mesa. Ahorita ha quedado en manos de cada quien. Algunos nos ha costado un poco más el inicio. Pero yo creo que el punto de partida es esto. Les termino de leer ideas sobre las demandas regionales, demandas regionales redactadas y sustentadas, consensuadas con los actores regionales, al 31 de marzo del 2013, y al 30 de mayo presentadas las demandas del Consejo Regional y priorizadas con respecto a las demandas de otras mesas. Yo creo que es importante que retomemos esto, que esto lo elaboró la UTPR, pues, ellos fueron los que nos las designaron, pero se nos han quedado ahí de lado. Bueno, entonces, démosle a la UTPR esa tarea de actualizar esas metas y que pueda hacerla llegar. Tiene la palabra Jacobo y después César Bocó. Gracias.